Rita el documental es un trabajo sobre la vida y obra de la cantante y actriz Rita Guerrero, un tributo coral narrado a través de la voz de amigos, familiares y compañeros. Empezan la infancia de Rita, los orígenes familiares de sus hermanos, el contexto familiar de Rita. Luego finalmente cuando ella viene a la Ciudad de México, entra al CUT, estudia teatro, forma parte de la UNAM, ahí conoce a los miembros que futuramente harían Santa Sabina y luego participa de la escena musical, no solo del rock, sino también de la música barroca y repertorios antiguos. Entonces abarca todas las etapas de la vida de Rita la película. Este proyecto se encuentra en proceso de postproducción y al no tener recursos suficientes para ser terminado, los creadores decidieron financiarlo a través de Fondeadora MX. Aquí no se maneja el concepto como si fuera un donativo, sino que hay unas recompensas a cambio de las aportaciones que son súper atractivas, la verdad, cosas muy padres como para Fernalia la película, como playeras, fotografías inéditas, pero también se puede comprar la asistencia a la proyección, las primeras proyecciones del documental, las primeras presentaciones que haremos para el crew, nuestros invitados, los amigos del proyecto y por supuesto amigos del proyecto son todos aquellos que decidan financiarnos. La fecha límite para hacer una aportación es el 7 de octubre, de no juntarse el dinero requerido, los fondos serán regresados a sus donadores. Rita Guerrero fue vocalista de la banda de rock Santa Sabina, integrante del ensamble Galileo dedicado a la interpretación de música barroca y directora del coro de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Noticias 22, Julio López